La espalda de la espalda La espalda de la espalda es un damage masivo. Eso fue lo que me dijo el médico después de la operación. El 28 de diciembre de 2015, en Meijofen, Austria, me desequilibré en un salto y tras volar unos 10 metros, caía plomo sobre mi espalda. Destrozándome la médula. El dolor fue brutal. Lo peor vino cuando yo me intento levantar para bajar y seguir dándole y yo no me puedo levantar de pecho hacia abajo. Yo tenía las montañas negadas de frente y es como decir, ostras, ayer estaba allí haciendo snow, saltando y ahora no me puedo mover. Ese fue un sitio donde me enseñaron a ser independiente y a aguantar de cómo puede cambiar la vida de uno junto a otro, tanto para bien como para mal. Empecé a ver lo que realmente era, lo organizado que estaba, el circuito, y me pareció bonito, me pareció un proyecto bonito. Cuando tú empiezas a jugar al tenis es como si en ambos lados de la pista está por un lado la frustración, por otro la ilusión, golpeando, pim pam. Te tienes que ir por uno de esos lados. Hay que tener dos opciones, quedarte en la cama del hospital llorando, o coges toda esa rabia, toda esa ira, toda esa furia y la cambias por ilusión, ganas y esfuerzos. La gente me pregunta muchas veces si me arrepiento de haber saltado aquel día. El no haber saltado era imposible. Ese salto soy yo, es mi manera de ser, de hacer las cosas. Muchas veces pensamos en lo malo que nos ha ocurrido, como que mala suerte, ¿por qué me ha ocurrido eso? Y no pensamos en todas las cosas buenas que nos ha ocurrido. La vida es un cúmulo de cosas, de cosas buenas y de cosas malas, y tienes que aceptar todas de la misma manera, con la misma naturalidad, lo bueno y lo malo. Música